C5B se va a unir a la convertase C5 Y después van a empezar a llegar a C6, C7, C8 Hasta formar un complejo C5, C7, C8, C9 El cual se va a unir a varias moléculas idénticas Y va a formar el complejo de ataque membrana Formado como dice ahí por varios polis C9 Y este complejo de ataque membrana va a ayudar a la lisis celular Es decir va a formar poros que va a afectar gradientes de difusión iónica Para la estabilización de la bacteria Entonces este complejo de ataque membrana Provoca una desestabilización muy severa del intercambio iónico Lo cual terminará por destruir Ahora para entender la regulación de complemento Tiene que estar bien claro como actúan las diferentes vías Para entender en que nivel va a actuar el inhibidor Ahora para empezar les muestro un cuadro que me parece muy interesante Con los tres primeros inhibidores que vamos a ver El inhibidor de C1, también llamado C1-INH por inhibidor Va a ser un tipo de proteína soluble Y va a afectar la vía clásica ¿Por qué? Porque C1 no interviene en otra vía más que en la vía clásica Y este inhibidor va a causar la disociación del complejo C1-Q-R2-C2 A partir de C1-Q Entonces C1-INH se va a unir a C1-Q Y va a desestabilizar el complejo Ahora la proteína de unión a C4-B O C4-B-BP de Binin Protein Va a ser un tipo de proteína soluble Y va a afectar la vía clásica y de la lectina ¿Por qué? Porque C4-B interviene en estas dos vías Y va a... Esta proteína de unión a C4-B va a ser un cofactor para el factor I Que vamos a ver que es un complejo inhibidor a muchos niveles Y que va a bloquear la formación de la convertaza C3 de la vía clásica y de la lectina Ahora, el factor H también va a ser un tipo de proteína soluble Y va a afectar la vía alterna ¿Cómo lo va a hacer? También como cofactor para el factor I Y va a bloquear la formación de la convertaza C3 por su unión a C3-B en la vía alterna Aquí se les muestra un esquema de cómo C1-R2-C2 se une a C1-Q Y lo desestabiliza Y evita que siga la vía clásica Ahora, para seguir con algunos pasos de la regulación Podemos estudiar al receptor de complemento tipo I, CR1 o CD35 Y a la proteína cofactor de membrana MCP o CD46 Los cuales van a tener la misma función Van a ser proteínas unidas a membrana Esto es muy importante ya que vemos que ya no son proteínas solubles No son proteínas unidas a membrana Y va a afectar a las tres vías A la vía clásica, la alterna y la lectina Va a bloquear la formación de la convertaza C3 por su unión a C4-B o C3-B Y va a ser un cofactor para el factor I Ahora, el factor acelerador de la degradación DAF o CD55 Va a ser un tipo de proteína a unidas a membrana Y va a afectar las tres vías Haciendo que se acelere la disociación de la convertaza C3 La cual tiene una duración más o menos estable de 5 minutos Y obviamente este factor DAF acelera este proceso Haciéndolo en un periodo más corto Ahora, el factor I Como vimos, tiene muchísimos cofactores Como el factor H, el CR1, el C4-B, el MCP Y va a... esta proteína es una proteína soluble Va a afectar obviamente las tres vías Y va a hacerlo escindiendo C4-B o C3-B Aquí les muestro un esquema de como actúa DAF o CR1 Al desestabilizar Aquí se muestra la vía clásica Pero también puede ser con la vía alternativa Como vemos en la imagen B Y aquí vemos al factor I Que va a ser de las más importantes De las más importantes proteínas solubles Reguladoras de las vías de complemento Ahora, la proteína S Que va a ser soluble Va a afectar la vía terminal Uniéndose a C5-B6-C7 Y evita su inserción en la membrana celular Ahora, el factor de restricción homólogo HRF o más conocido como CD59 Va a ser un tipo de proteína unida a membrana Y va a afectar la vía terminal Uniéndose a C5-B6-C7-8 Bloqueando la unión de C9 Esto es bien importante Ya que ahorita vamos a ver una patología En la cual se afecta esto Y el desactivador de anafilatoxina Que va a ser una proteína soluble Y va a inhibir la capacidad Anfilatoxínica De C3-A, C4-A, C5-A En procesos de tipo Inflamatorio Aquí vemos un esquema De como actúa CD59 Por ejemplo en la imagen B Desestabilizando la formación De complejo C9 Y la proteína S abajo Desestabilizando a C5-B6-C7 También para el mismo fin Desestabilizar el complejo De ataque a membrana Ahora aquí podemos ver Las funciones generalizadas De las proteínas De la vía de complemento Como vemos el MAC O complejo de ataque a membrana Va a provocar lisis celular Un mecanismo muy parecido A la perforina La cual va a desestabilizar El intercambio iónico Ahora La desgranulación de células Cebadas y vasófilos Va a ser por C3-A, C4-A Y C5-A Y hay un error Que van a ser anafilatoxinas La desgranulación de eosinófilos Va a ser por C3-A y C5-A Sino más importante C5-A Al igual que en la extravasación Y quimiotaxis de leucocitos Y en la agregación plaquetaria BB va a ser un inhibidor De la migración De monocitos y macrófagos Como recordaremos BB Pertenece a la vía alterna Que se une A la C3-B Para formar la convertaza C3-BB Estabilizada por la properdina Se me olvidó decirle La properdina Estabiliza la convertaza C3-B De la vía alterna Ahora C5-A También va a tener función En la liberación De enzimas hidrolíticas De neutrófilos Y en el incremento De la expresión De CR1-CR3 Y la opcionización De antígenos Va a intervenir C3-B P4-B Y C3-B Y la neutralización Vírica Dada por C3-B Y MAC Y la solubilización Y depuración De inmunocomplejo Dada por C3-B Ahora Para finalizar Vamos a hablar un poquito De los receptores De unión de complemento Más importante CR1 O CD35 Siendo sus ligandos Principales C3-B Y C4-B Su actividad Va a ser Bloqueando la formación De la convertaza C3 Y como vemos Va a estar distribuida En muchas células Sanguíneas En casi la mayoría Ahora CR2 Que va a ser Sus ligandos principales Van a ser C3-B Y C3-B Y su actividad Va a ser parte Del coreceptor De célula B Y muy importante Une al virus De Epstein-Barr Que veremos después En inmunidad A virus Que tiene una participación Muy importante ¿Por qué? Porque este virus Tiene actividad Incluso Cancerígena Para formar Un linfoma De Burkitt O un linfoma Nasofaringeo Por ejemplo Ahora La distribución De este CR2 Va en células B Células dendríticas Foliculares Y poco en células T CR3-CR4 No tiene gran importancia En esto Pero interviene En la extravasación De los neutrófilos Es decir Para incrementar La fagocitosis Y la agregación De neutrófilos Durante la respuesta Innata Ahora Como un caso clínico Podemos ver La hemoglobinuria Paroxística nocturna Que va a aumentar La fragilidad De los eritrocitos Y esto obviamente Va a conducir A una anemia De que tipo Hemolítica crónica Pancitopenica Y Pancitopenia Es decir Deficiencia De todo tipo De glóbulos rojos Incluso en desarrollo Y la trombosis venosa Ahora Hay presencia De hemoglobina En la orina Por eso se debe Su nombre Principalmente En la primera orina Matutina Es decir Vamos a hacer pipí En la mañana Y nuestra orina Tiene hemoglobina Lo cual no es normal Y esto se va a ver Por la La El daño A reguladores Como DAF Y Cd59 Recordemos que DAF Va a ser Una proteína Unida A membrana La cual Va a Activar Va a Acelerar La disociación De la Compartaza C3 En Las tres vías Entonces afecta Las tres vías Y Cd59 La formación Del complejo Ataque a membrana Esto va a incrementar La sensibilidad Del hospedador A los efectos Líticos Del complemento Y va a ser Una enfermedad crónica Con una esperanza De vida De 10 a 15 años Después del diagnóstico O más bien Después de que Empezó la enfermedad ¿Verdad? Ahora Esto es un cuadro Sobre como Algunos bacterias Y virus Tienen un mecanismo De evasión Al complemento Por ejemplo E. coli y sarmonela Impiden la inserción Del MAC En la membrana Por medio de Cadenas largas De polisacárido En lipopolisacáridos Neisseria Causante enfermedades Como meningitis O gonorrea Este MAC Interactó Con la proteína De membrana Y no puede Insertarse En la membrana Bacteriana ¿Por qué? Pues no se Conoce bien La forma ¿Verdad? Ahora Pseudomonia Originosa Muy importante Esta bacteria Desactiva Anafilatoxinas Como C3A Y C3B Entonces Como Evita La activación De inflamación Por medio De complemento Ahora Las bacterias Gran-positivas Como Streptococco Su kap fluid expertide Olicano Va a impedir La inserción Del MAC Al igual que Streptococco Neumoneae Un mecanismo Parecido y el virus de la viruela, bovina, herpes simple, Epstein-Barr, tripanosoma cruz y causante enfermedades de Chagas son microorganismos que van a inhibir alguna proteína a la cascada de complemento entonces vemos que las bacterias y virus han desarrollado mecanismos muy importantes y eficientes para la evasión del complemento ahora para finalizar vemos que algunas deficiencias del complemento en sus etapas tempranas es decir en las primeras partes de las vías va a haber un problema en la depuración de inmunocomplejos va a haber susceptibilidad de infecciones y va a provocar enfermedades como lupus eritematoso sistémico glomerulonefritis o vasculitis Neisseria como también es importante saber promueve una deficiencia de factor D que va a permitir la unión de C3B a BB para formar la convertencia de C3 y también va a promover la deficiencia properdina que va a estabilizar la convertencia de C3 esto en la vía alterna y las personas con esto van a ser propensas a enfermedades respiratorias ahora una deficiencia de C1 y NH va a provocar una enfermedad conocida como un giedema hereditario esto va a provocar edemas localizados en tejidos y traumatismos sin causa conocida ahora vemos que algunas deficiencias de complemento no están bien estudiadas sin embargo pues se sigue haciendo investigación en esto porque es muy importante conocer como interactuar complemento con agentes de tipo patógeno ahora esto es todo por ahorita después vamos a seguir con otros temas también muy interesantes por ejemplo anticuerpos vamos a hablar también del complejo mayor de esta compatibilidad y pues esperamos que les sirva en este video gracias gracias gracias